Acción contra el hambre es la suma de muchas personas con una visión común, un mundo sin hambre. Somos un equipo humano de más de 7.000 profesionales presentes en 50 países. Nuestros logros son el producto del esfuerzo directo de nuestro equipo humano. Por eso, facilitamos todas las herramientas necesarias para desarrollar el talento, la motivación y el compromiso. Queremos que la gente que trabaja con nosotros se haga grande dentro de la organización, aprenda cada día, colabore en distintos equipos de trabajo y afronte nuevos desafíos. Ayudar a más de 15 millones de personas es algo enorme. Queremos hacer visible en todo momento la contribución de este logro, para que todos y todas podamos estar orgullosos de vestir la camiseta de Acción contra el hambre. Vemos nuestra organización como una comunidad unida. Creemos en la importancia de una comunicación cercana y honesta. Por ello, ponemos el foco en reconocer los méritos y permitir a las personas expresar sus opiniones y necesidades. Y, claro, escucharlas para aprender y mejorar. Nuestro equipo valora enormemente el entorno en el que trabajamos. Un equipo internacional, valiente, inspirador y creativo, en entornos saludables y agradables. Garantizamos la conciliación, ofreciendo alternativas para alcanzar un equilibrio entre vida personal y profesional. No descuidamos la seguridad, haciendo uso de nuestros procedimientos y herramientas que aseguran nuestro bienestar en cualquier momento y en todos los territorios en los que actuamos. Trabajamos con una política de tolerancia cero al acoso y todas nuestras políticas aseguran la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Gestionamos a nuestras personas con rigor y transparencia, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Realizamos procesos que ayuden a generar confianza, dar respuestas ágiles y personalizadas, comunicar de forma transparente y objetiva. Y somos claros al establecer los objetivos y roles de nuestros trabajadores. La Fuerza de Acción contra el Hambre son sus personas. Ellas hacen que este sea un gran lugar donde trabajar, gracias a su implicación, pasión y convicción por la Acción contra el Hambre. ¿Y tú? ¿Quieres unirte y crecer con nosotros?